Muy buenas a todos, soy Rusid y hoy os trae el capítulo número 5 de Mad Max para Xbox One Y bueno, después de ver la mandíbula, como visteis en el anterior gameplay Vamos a hablar, vamos a seguir con la principal A ver que pasa A ver, que tenemos, nuevo, aquí tenemos cosas nuevas Y donde dice que tenemos que mirar Arcángeles, vale, oi boh Al seleccionar el arcángeles, necesitas las mejoras que necesitas Las mejoras en verde, son las que tienes, mientras que aquellos en rojo son las que te faltan Seleccione el proyecto para consultar los requisitos Vale, las que tengo Espera Ostras Joder 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 como mola este Guay Faltan 5 piezas Madre mía Vale, pero el primero es este, no? Seleccionar, falta 5 piezas Y claro, falta esta Calzada, vale? No tengo dinero No tengo chatarra para ninguno Mira este que es de cero Consigue carrocería de región coloso Completa nada Y aquí tengo otro puntito verde Ya tienes esta mejora Vale, pues por ahora no puedo hacer nada Y necesito piezas Necesito piezas, necesito muchas piezas Y aquí escudos, bueno, bueno Necesito mucha chatarra ¿Quién tiene una propuesta para mí? El de ahí arriba Pues vamos a verle Y mientras salimos Pues vamos consiguiendo chatarra Vamos consiguiendo historias Realmente No quiero que no hubiera nada Para los que de ustedes Pero como pueden ver Nos estamos rápidos aquí ¿Qué estás llegando? Nos ayudamos a establecer Algunas necesidades Y te beneficiarán Vale, ¿y qué quieres? Shunbucket tiene una nueva misión de espáramos disponible. Pues hala, vamos, es azul. El perro. Creo que sí, vuelve a la ruina de la guarda, recompensa. Buque de Shun con perro. Ahora, vámonos. Hombre, claro que nos vamos. Vamos. Vale, ya está. Vale, vamos a ir a esa misión. Usa el globo, las atalayas, sí, para ver las cositas. Amenaza, joder. Joder, qué de cosas. El campamento, sí. Vale. Vamos a ir de camino a donde nos pone el marcador. Sí, donde nos pone el marcador, que es aquí. Misión de historia. Encuentra la corrupción que necesitas. Encuentra el carroñero. Pero espérate un momento. Y la guardia de Shun, que tenemos que ir aquí también. Voy a ir primero hasta aquí. Pues nada, vámonos. Damos bien de gasolina. Si vemos cositas por aquí que me molan, como esta que estoy viendo aquí, pues me voy a parar. Yo creo que es bueno pararse en los sitios a por carrocerías y pollas de estas. Va a estar abajo, ¿a que sí? Ay, no, mira, está aquí. Y esto es lo que se llama conducir con estilo. ¿Quién necesita un avión? ¿Quién necesita un avión? Yo no. Yo no necesito un avión. Necesito. Toma ya, como sube ahí el coche. Venga, acelera. Y esto se llama gastar gasolina a lo tonto. Bueno, tú quédate aquí. Que yo voy a investigar aquí. Voy a ver si le puedo partir la cara a alguno que haya aquí. Eh, chavales, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo sin veros, hijos de puta? Eh, eh, eh. Buah, te vas a cagar. Y otro. Ahí estamos, tasca. Venga. Y venga. ¿Más? ¿No hay más gente? Ay. Qué decepción. Qué decepción, por Dios. Vale. Agua tenemos, sí. Tenemos agua. ¿Cuánta chatarra ha dicho que hay aquí? Dos de chatarra y piezas de equipo de chatarra. Que va a ser este. Oh, equipo de chatarra. Esto es lo que necesita el... El señor este. Vale. Nos queda... Una... Una de chatarra por aquí. Que a ver si... A ver dónde cojones está. Va a estar por aquí. Tengo el presentimiento de que va a estar por aquí. Pues muy bien. Vale. Pues vamos al coche. Y lo mismo, pues a seguir... A seguir... Los pasos estos que tenemos aquí. Ta-ta-ra-ta. Ta-ta-ra. Pues nada. Vámonos por el caminito. A ver qué encontramos. Mira, ahí hay otro. No. ¿Me desvío? Sí, vamos a desviarnos. Pero después está aquí al lado. Está aquí al lado. Vamos por aquí. ¡Alejó! Joder. Tiene un poco esto de mala... Mala pinta, ¿no? Mira, un... Una reliquia. Es como un colegio o algo. Parece que es una buena... Buena idea irse de la ciudad este fin de semana. Nuestra casa estaba ahí abajo. Toma ya. Y aquí no hay más. Solo está la reliquia. Así que nos vamos. Lo que no sé es por qué pone el... El... Lo siento de conducir a la derecha. Sean ingleses y japoneses. Je, je. ¡Ay! Es que... Es que me lo ponéis a huevo. Es que me lo ponéis a huevo. ¡Vamos! Estaba poniendo a la prueba solo. Bueno, ahí hay algo. Ahí hay una espantapájaros de estos súper chulos. Que van a... Va a ser... Derruido. Pumba. Me cago en todo. Venga, acelera. Acelera. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Me lo he pasado. Bueno, da igual. Hostias, tengo que escapar que está el coche hecho mierda. Vámonos. Sí, está el coche un poco hecho mierda. Y... Y si os dais cuenta... Joder, me pillan. No, no. Vámonos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí va! Si no tengo balas. ¿Cómo voy a apuntarle? Venga, ya está. Ya está el coche. Voy para arriba. Hijo puta. ¡Qué cabrón! Te vas a cagar. Voy a coger distancia y te voy a reventar, pero bien reventado. ¡Wow! ¡Joder! Bueno, y ahí hay otro. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Sí, pero no! ¡Joder! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Joder, chaval! ¡Ah, bueno! ¡Que te has bajado! ¡Ja, ja, ja, ja! hola chaval, y viene otro, me cago en la puta me cago en la puta, tío bueno mira, vamos, porque esto va a ser un día sin fin joder, hay un montón de piezas ahí, tío que se ponga al lado ¡ahí va! ¿qué me ha dado, tío? ponte... ¡ahí estamos! esto es lo que estaba buscando yo vale, ya se ha ido joder, lo que ha costado, ¿eh? la tontería pues nada, vamos a ver la guarida de Chan a ver qué ha pasado mira, quién está aquí a la fortaleza esta de Chun de Jet vamos, porque además este coche es un poco mierda, ¿no? ¡oh! ¡qué hueco! sí, aquí me voy a parar poco, ¿eh? con el buggy buggy, buggy, buggy no, no, no me guíes mira, hay minas, ahí es que viene uno por detrás, tío no me puedo parar yo no sé si se controla como al principio, ¿eh? pero... ah, vale, puedo mirar para atrás joder, que es lo que... no veo nada con él bueno, ya se me está poniendo al lado ahora, a tomar por culo jaja, se ha quedado ahí encasillado encajonado hostias hostias hasta luego sube, que vienen sube, que vienen sube, que vienen wow wow, que me la pego, pero... vale vale, ya tenemos ahí la... la... el buggy de Chun el perro está en desbloqueado disponible para localizarse en peligro campos de minas y minas que haya colocado que haya... que haya colocado por el páramo vale, ha llegado el buggy de Chun y el perro de Fortaleza vale un vehículo añadido a la colección muy bien eh... mira puedo ir con otro vehículo o sea, puedo seleccionar otro vehículo colección de vehículos y puedo ir con... ah, que puedo ir con varios vehículos y este es el buggy de Chun y este... bueno vamos a irnos con el nuestro vamos a ir a donde vamos a ver a donde vamos a por la carrocería vamos a por la carrocería eh... sí, venga, vamos y lo que pillamos por el camino pues será bienvenido joder, cuando sales de... de lo que es el camino baja muchísimo la velocidad del... del coche, eh pero... muchísimo, muchísimo que... voy... para allá oh... 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 ay... me he pasado no, frena, frena no pasa nada vale, a tomar por culo anda, repara un poco el coche pero si no se está moviendo nada repara el coche, coño ahí hay francotiradores a ver... a ver... a ver... vámonos... No la vayamos a liar. ¡Uy! Ahí hay algo. ¿Hay algo? ¿Alguien? Voy a ser bueno, voy a ser bueno. Eh... Ah, vale, guay. Guay, o sea, que si la mato me quedo con el botín, pero no... No la voy a matar. Vamos por aquí. Esta gente quiere agua. Voy a ver si tengo agua para ellos. Agua, pero yo se la doy. Eh, ¿qué pasa, chavales? Yo se estoy... No hay agua suficiente en la cantimplora. Bien, no os puedo dar agua. Pero, bueno, no pasa nada porque... Aquí al lado tenemos un sitio. Luego vengo. Aquí hay un sitio con agua. Con agua y con gente un poco... A ver, chavales. Vamos a hacer... Eh... Vamos a hablar con los puños. Toma. ¡Uy, va! ¡Este se cubre! ¡Que esto es nuevo! Bueno, estos se cubren. Hostias, hostias, hostias. ¡Uuuh! ¡Toma! ¡Joder! ¡El cuchillo! ¡El cuchillo! ¡Ahí va! ¡Buah! ¡Buah! Pues eh... ¡Buah! Casi me reventáis toda la boca, pero... Pero bueno. Chatarra 126. Bien, bien, bien. ¿Aquí qué tenéis? Chatarra. Tenéis mucha chatarra aquí. Vamos a llenar la cantimplora. A tope con la cantimplora. Vamos a ver. Gasolina. Gasolina la tenemos todavía en el coche. Hijos de puta. Utilizan las pieles para hacer... Para hacerse la ropa. Vale, guay. ¡Qué rico! Y por aquí tendréis que tener algo más. No me timéis. Tiene que estar guardado por aquí. La chatarra que os falta. Tiene que estar por aquí guardada. ¡No me jodáis, eh! A ver dónde... ¿Dónde cojones tendrán el tema de la chatarra, eh? Vale. Supone... Que tiene que estar... Si yo estoy en el punto, tiene... Tiene que estar aquí. ¿En serio, tío? ¿Que no la voy a encontrar? ¿En un sitio tan pequeño? La Virgen. Aquí abajo no está. Voy a bajar otra vez. Sí. Está aquí, pero está escondidísima. ¿Veis? Está escondidísima, macho. Oye, habla... ¿Le puedo poner mejora ya al coche? A ver... Arcángeles. ¿Esto qué es? El V6 grande. Bien, 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 bien. Vale, ya tenemos... El V6 grande. Vale. Pues nada, vámonos. Ahí irá más deprisa, ¿no? Me encanta cuando se enciende este coche, macho. ¿Cómo suena? Sí, yo creo que suena mejor que antes. ¡Wow, wow, wow! ¿Cómo se va? Joder, ahora sí que se va. Sí, se nota... Se nota, ¿eh? Se nota que pilla más velocidad esto. Bueno. Espera, que les voy a saludar a estos. A ver, chavales. ¡Sí! ¡Ahi va! ¡Hala, toma el puerculo! ¡La, la, 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 la! Creo que os han... Hecho pupita. Creo que se he hecho pupita un poquito. Vale. ¡Oh, balas de pistola! ¡Oh, chatarrilla! Aquí más chatarra. ¿Quieres coger... ¿Quieres coger el cigüeñal ese? ¡Muy bien! Y el... Vale, carrocería desbloqueada. Muy bien. O sea, ahora mismo tenemos una carrocería desbloqueada. ¡Hostias! La chatarra es la moneda de cambio para guardar... Vale. ¡Muy bien! ¡Hala, chavala! Que están liando. ¡Cómo mola! Pero no... No puedo ir yo a ese... Mira, aquí hay un chaval o alguien. A ver tú. ¿Qué quieres? Vale, y... Campamento del Perro Supremo Gran vigia, un gran campamento construido bajo la estatua enorme Lo defiende el Perro Supremo Fuerte Perímetro de defensa Entrada escondida bajo la estructura Zona de saqueo oculta No, no, no veo más agua Un total de 400 de chatarra ¿Y por qué? ¿Por qué lo marca todavía la zona esta aquí? Pieza de equipo de chatarra O sea, porque falta una pieza de estas de equipo ¿Qué va a ser esto? Mejor esta por aquí Porque esto no creo que sea El palo este Ni de coña Pues no, pues tiene que estar aquí la pieza esta Y vamos a ver si está en el tejado O no creo que esté ¿Y esto de aquí? Ah, vale Vale, 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 vale Está en el tejado Muy bien Muy bien Pues muy bien Ya nos quedan solo dos Así que Uff ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Estamos en Estamos en una zona muy jodida Es que estamos ¿Dónde estamos? No vale Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Y... A ver Vamos ¿Esta cuál es? Vamos a esta Sí, porque vamos a coger cosas de chatarra y todo eso Vamos para allá Y ya haremos lo de las bases y todo eso Es que no me veo preparado todavía para... Para ponerme con las bases ahí a tope Esto quemará gasolina El turbo Porque lo estoy utilizando como si no hubiese mañana Fuera, fuera, fuera de la carretera Ostias Nos han pillado Bueno, pues a correr Vamos a... ¡Hala, hala! ¿Qué era? ¿Un coche? ¿Un coche bomba o qué? Ley, minas Ahora vengo Venga, ponte a un lado Mira como huye el cabrón Que las piezas chatarras habrán ido Vámonos por aquí Vamos a atravesar un poquito Tú repara el coche Porque... Está un poco... Claro, claro Si tienes que me dejaré aquí Uja, ¿qué? Ah, vale Que hay alguien por aquí Puerta débil Esto... Sabéis lo que os va a pasar, ¿no? Voy a traer el coche Trae para acá Que creo que hay unos tíos Que nos quieren decir algo ¡Que me tiras piedras! Pero... ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué haces? Creo que tu colega se ha muerto Creo que tu colega le ha dado un chungo ¡Hola! No, no, no bebas agua Hola, chaval Joder, que choza tenían aquí montado Aquí los... Los papanatas estos Aquí solo tienen... Chatarra y reliquias Una chatarra y una reliquia Y gasolina seguro Y la reliquia aquí A ver No tenemos alimentos frescos Los productos enlatados Joder Y esto... ¡Ah! Comida Sí, pero me ha dicho que necesito 400 de chatarra Que será para... Para hacer las mejoras al arcángel este Bueno, pues... ¿Cuánto llevamos? 36 minutillos Pues vamos a dejar aquí el capítulo número 5 de Mad Max De Mad Max para Equipos One Así que si os ha gustado darle a like Suscribiros Compartir Favoritos Sígueme en Twitter Y nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Adiós!